Piense y conocimiento. Experiencia y conocimiento. Valores que distinguen a la tercera edad. Gente grande. Gente grande. Experimentemos juntos una nueva forma de enfrentar esta importante etapa de nuestra vida. Gente grande. Gente grande. Bienvenidos. Así le damos la bienvenida con música de 1970. ¿Qué le pareció Toto con esta canción? Que seguramente que le trajo muy bellos recuerdos. Y ahorita estábamos comentando a nuestros compañeros camarógrafos y yo que música tan actual. Pues no es tan actual. 1970 ya hace bastantito tiempo de esto. Y bueno, pues estas personas son las que están llegando a los 60 años. Tienen 50. Están en el camino. Algunos ya están dentro de la tercera edad. Y bueno, pues con mucho que ofrecer y mucho que compartir. Desde luego esta melodía que seguro que le trajo bellos, bellos recuerdos. Oiga, pues el día de hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a platicar con la gente de la Asociación Alzheimer de Monterrey. Ellos nos traen la mayoría de los viernes, casi todos los viernes, a muchos profesionales especialistas en el tema del envejecimiento exitoso. Hoy estaremos hablando del diagnóstico de Alzheimer. La Asociación Alzheimer de Monterrey pues está preocupada porque las personas de toda la población llegue a un envejecimiento exitoso, a una tercera edad digna y feliz. Y la mejor manera de llegar a esa situación es pues buscar la prevención. ¿Qué más podemos hacer? ¿Cómo anticiparnos a las situaciones propias de esa etapa de la vida? ¿O qué hacer incluso para llegar en óptimas condiciones? Ahora también es conocido y hemos hablado que el factor preponderante para desarrollar Alzheimer pues es la edad. Entonces, bueno, pues ellos quieren difundir en mayor medida pues estas formas de cómo darnos cuenta o cómo en la actualidad se hacen los diagnósticos de Alzheimer. Quédese en este espacio. Le agradezco mucho a quien se haya comunicado ya. Gracias, gracias a la señora Angélica que dice ¿Me podrían poner la canción siempre así de María Grieber con todo gusto? Con todo gusto, claro que sí, la vamos a programar. Le prometo que el lunes tiene su canción, el martes, perdón, el martes tiene su canción de María Grieber que bueno es una compositora mexicana y con gusto vamos a buscar esa melodía que usted nos está solicitando. Y así como la señora Angélica usted también puede hablar al 2020-8865 es el teléfono que tenemos aquí en el estudio, estamos en vivo y bueno, por lo menos dígame cómo amaneció, qué tal le pareció el clima del día de hoy. 2020-8865 es el teléfono en el estudio. ¿Le parece si damos inicio? Comenzamos. Esto es Gente Grande. El atardecer de una vida también debe tener un significado propio y no ser meramente un triste apéndice del amanecer. Carl Jung. Bueno, pues ahí está nuestra frase del día de hoy y ya está con nosotros la doctora María Fernanda Contreras, ella es geriatra de parte de la Asociación Alzheimer de Monterrey y bueno, pues ella nos va a platicar en la actualidad cuál es el diagnóstico, cómo se hace el diagnóstico de Alzheimer. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Ale, un gusto estar aquí. Doctora, pues este tema que sabemos que constantemente se están haciendo pues investigaciones, se está trabajando mucho en esta parte de buscar qué más se puede hacer para detectar a tiempo la enfermedad y para darle calidad de vida a esos pacientes, doctora. Es correcto, Ale, como sabemos la enfermedad de Alzheimer, pues hasta el momento no se ha encontrado una cura para esta enfermedad, sin embargo, tenemos muchísimas intervenciones y muchos tratamientos que nos ayudan a retrasar la aparición de los síntomas y evitar que la progresión sea pues más rápida. Es de ahí la importancia de que últimamente tanto todo el equipo médico como muchos científicos estamos cada vez más interesados en hacer un diagnóstico mucho más temprano de la enfermedad. Perfecto, y bueno, ¿cómo es que se hace un diagnóstico de esta enfermedad? Bueno, idealmente nos encantaría que todas las personas cuando empiecen a detectar alguna falla, por ejemplo, en la memoria o una disminución en su rendimiento laboral o algunas fallas en su a lo mejor proceso de lenguaje, es decir, nos encantaría que todas esas personas acudieran a una valoración cognitiva. En esta valoración es un examen que se realiza en un consultorio, en una condición óptima, son test que pueden durar de 5 a 10 minutos y evaluamos diferentes funciones cognitivas. Cuando vemos que hay alguna alteración o que hay alguna disminución en el puntaje esperado para la edad de la persona, lo siguiente sería hacer un estudio de imagen cerebral para ver o descartar cualquier otra causa que nos pueda estar explicando esas fallas en la memoria, sobre todo. Además, tomamos algunos estudios de laboratorio básicos, estos estudios son para descartar que haya alguna alteración en nuestra sangre, alguna alteración en nuestro metabolismo, que pudiera también estar afectando nuestro desempeño cognitivo. Esos son los pasos iniciales. Sin embargo, pues hoy en día tenemos algunos métodos diagnósticos mucho más novedosos, más nuevos, sobre todo en el estudio de la predisposición genética que puede tener una persona para desarrollar la enfermedad. ¿Eso es un factor importante? Si mi papá, mi mamá padece la enfermedad o padeció la enfermedad, ¿puede que yo también la pueda desarrollar? ¿Es un factor importante? Si es un factor importante, la predisposición genética afecta en un 60%, ¿verdad?, como factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. Se ha identificado sobre todo la mutación de un gen en el cromosoma 19 que codifica una proteína. Esta proteína se llama apolipoproteína E. Y se ha visto que las personas que heredan de sus padres uno o dos de estos genes aumenta su riesgo de tener enfermedad de Alzheimer. Este riesgo puede ser hasta 10 veces mayor que una persona que no tiene, no porta este gen. Perfecto. Y entonces, hoy en día, tenemos una forma de tomar una muestra de células de nuestra boca, un raspadito, mandar a estudiar esas células, hacer un estudio que se llama cariotipo y ver si portamos ese gen. Y cuando eso sucede, pues entonces tenemos un indicador de que tenemos a lo mejor un riesgo un poquito más incrementado de desarrollar la enfermedad. Pero no quiere decir que todos que tengan ese gen lo van a desarrollar. Así es. No todas las personas que portan este gen desarrollan la enfermedad. Sin embargo, es un parámetro que nos permite, pues si sabemos que tenemos el riesgo, hacer intervenciones o un seguimiento más estrecho para que en cualquier momento que empecemos a detectar un síntoma podamos actuar. Así es. Perfecto. Pues estas son las herramientas y las técnicas que se tienen precisamente para, pues, diagnosticar a una persona con Alzheimer. Seguramente que usted ha de tomar en cuenta también que, bueno, de pronto empiezan a suceder algunos focos rojos, ¿no? Por ahí de que vemos que hay situaciones que van cambiando en mi memoria, en mi comportamiento, o lo vemos en mi papá, en mi mamá. Ahorita vamos a seguir hablando de esto precisamente para que la doctora nos dé un poquito más de ampliar la visión de cómo podernos darnos cuenta que nuestro familiar está tal vez dándonos unos señales de que está pasando por esta situación. Entonces, le invito a que se comunique 2028-865, es el teléfono aquí en el estudio. Estamos en vivo, estamos platicando de diagnóstico de Alzheimer y está la gente de la Asociación Alzheimer de Monterrey, la doctora María Fernanda Contreras. Continuamos. Bueno, pues, seguimos nosotros con este espacio de gente grande y estamos hablando de diagnóstico de la enfermedad, precisamente de diagnóstico de Alzheimer. Y hoy nos acompaña la doctora María Fernanda Contreras, geriatra, de parte de la Asociación Alzheimer de Monterrey. Ellos nos canalizan los geriatras para que estén en este espacio. ¿Y por qué el geriatra? Bueno, pues, porque el geriatra es el especialista que comienza con el diagnóstico y empieza a hacer los métodos y a poner las herramientas al paciente precisamente para que sea diagnosticado ya con esta enfermedad. Esta enfermedad tiene niveles, ¿verdad, doctora? Es decir, es leve, etcétera, ¿no? Así es. Tenemos una etapa, la que llamamos etapa preclínica, que es precisamente antes del inicio de los síntomas de la enfermedad. En esta etapa, que en la mayoría de los pacientes es asintomática, es donde nos encantaría poder empezar a hacer un estudio de factores de riesgo y detección temprana. Y después tenemos otras tres etapas, leve, moderada y severa o avanzada. Y el periodo en el que se logran completar, por así decirlo, estas tres etapas es aproximadamente 10 años. 10 años. Pero, ¿no hay algún indicio, alguna situación que yo diga, esto me suena como que estoy a tiempo de ir a diagnosticar a mi papá, a mi mamá, a mi propia persona? Sí, definitivamente hay situaciones que nos orientan y que nos deben de llamar la atención. Una, por ejemplo, es alteraciones en la memoria reciente. Es decir, iba a la cocina y llegas a la cocina. ¿A qué venía la cocina? Sí. Por ejemplo. O pérdidas de objetos, donde dejé la bolsa, donde dejé las llaves, donde dejé la cartera. Muchas veces también los familiares empiezan a decir, oye, me acabas de contar esa situación hace unos minutos y otra vez me la estás volviendo a platicar, por ejemplo. El estar repetitivo con ciertas situaciones o ciertas historias o ciertos comentarios. También empieza a haber cambios en la conducta, un poquito, a lo mejor apatía. La persona suele aislarse, ya no tiene tantas ganas de participar en actividades familiares. Muchas veces los amigos del trabajo son los que hacen ahí una observación. ¿Sabes qué? He notado que tu desempeño laboral está bajando. Estoy notando que estás teniendo más errores en el día a día, cosas que antes no sucedían. Entonces, todas esas son cosas que no debemos de dejar pasar. Idealmente tendríamos que hacer una valoración mucho más profunda, bueno, una valoración cognitiva, así le llamamos, con algún especialista. O sea, puede ser un geriatra, puede ser un neurólogo de primera instancia. Esto es lo que nos podemos dar cuenta antes de esos 10 años, ¿verdad? O sea, antes de que pase toda esa primera etapa del Alzheimer. Sí, eso lo empezamos a ver en etapas leves. Sin embargo, tenemos esa situación de decir, ¡ay, es normal, ¿verdad? Es normal porque ya está grande, que se le olviden las cosas. Es normal que te esté preguntando lo mismo 20 veces. Es parte del envejecimiento. Y la realidad es que no. Esas no son cosas propias del envejecimiento. Son situaciones que hay que ponerles atención, estudiarlas a profundidad y descartar cualquier causa que pueda tener. Perfecto. Así que si ustedes son cuidadores de un adulto mayor, es sumamente importante que estemos alertas de esto. Sí, papá, mamá, ¿qué está sucediendo? En la actualidad vemos personas que están, pues, también en edad media, es decir, 50 años, que están detectando ciertos de estos síntomas en su persona. Y ellos mismos han querido incluso acudir a estos lugares donde se pueda diagnosticar o donde puedan hacerles una serie de exámenes para verificar y estar seguros de que, bueno, pues, no sea ninguna situación de este tipo. Doctora, me están mandando un videíto que ya tenemos preparado. Después de esto continuamos. Les recuerdo que estamos en vivo. 20-20-8865 es el teléfono aquí en el estudio. Márquenos, díganos cómo se encuentra, qué le parece el tema, qué le gustaría que escuchara, escuchar en este programa, algún tema que quiera en particular. 20-20-8865. 20-20-8865. 20-20-8865. 21-20-8865. 30-20-8865. Gracias por ver el video. ¿Qué le pareció? Pues así queremos muchos adultos mayores felices, contentos, disfrutando de la vida al máximo, como estas mujeres que pudimos apreciar. Estos videos circulan en la red de adultos mayores, pues que están viviendo la vida. Así debemos de vivirla todos. Y bueno, a mí me parece muy curioso que la mayoría de los adultos mayores en Estados Unidos, en otras partes del mundo, son como muy activos, viajan, son independientes y demás, y como que el adulto mayor de México no quiere salirse de aquí. Y de pronto tenemos miedo a ir al diagnóstico, a atendernos y demás, a que descarten cualquier situación. Hay que irnos quitando esos tabús, ¿verdad, doctora? Así es. Qué mejor oportunidad que hacer un diagnóstico temprano para evitar la aparición o retrasar la aparición y que los síntomas sean menos severos. Y bueno, pues hay una parte importante que a mí me gustaría destacar, porque la doctora lo comentó en radio, hace un momento que estuvimos por ahí, sobre la investigación que se está haciendo aquí en el Estado, doctora. Así es. Se está realizando una investigación que de hecho es internacional y México está participando con algunos centros en Monterrey, en el que, bueno, personas de 60 a 75 años de edad que no tengan síntomas, es decir, que no tengan cambios de memoria o fallas en memoria, y deseen participar de forma completamente gratuita, se les haga esta prueba del estudio de la apolipoproteína E. En caso de ser portadores, se volverían candidatos a participar en este estudio y probar un nuevo medicamento con el objetivo de retrasar la enfermedad. Entonces, cualquiera que tenga estas características entre 60 y 70 años, que no tenga síntomas, no debemos de tener ningún síntoma, es decir, debemos de estar, como quien dice, bien en el área cognitiva, entonces, ¿me puedo comunicar con ustedes? Así es. ¿Sí? ¿A dónde se pueden comunicar, doctora? Estamos a los teléfonos 81-43-1112 o 81-43-1110. Perfecto. Para que se pongan en comunicación. Esto es con el fin de estar, bueno, pues, haciendo esa investigación y buscando, pues, esos medicamentos que pueden, pues, hacer más confortable la vida de los adultos mayores en general y la vida de los adultos mayores que padecen esta enfermedad. Ahora, yo hablaba hace unos instantes de estos, de pronto estos olvidos que tenemos, estas situaciones que tenemos y, doctora, usted nos comentaba que era, de pronto, que la gente lo ve normal. No, es que el abuelito repite muchas veces las cosas. Eso es prácticamente normal. ¿Esa no es normalidad? ¿Esa no debe de ser? ¿Debemos de poner atención a esto? Bueno, a todos nos pasa. A todos nos puede pasar que, de repente, bajo una situación de mucho estrés, a lo mejor de cansancio, tuve una mala noche, de enfermedad, incluso si traigo una gripa, un resfriado, pues, podemos tener un desempeño un poquito menor a lo normal. ¿Cuándo nos debe de llamar la atención? Cuando estas situaciones se vuelven demasiado frecuentes, incluso en situaciones donde no hay estrés, donde no hay alguna alteración del estado de ánimo. Y hay que darle también muchísima importancia cuando un amigo, un familiar o algún compañero del trabajo nos hace la observación. Eso es algo bastante valioso, porque quiere decir que los demás están percibiendo algo diferente en mi desempeño y no es lo normal. Entonces, ¿tenemos que ahí hacer alerta, acudir, llevar a mi papá, a mi mamá, al abuelo, a la abuela con el geriatra? Así es. ¿Él es el que hace el diagnóstico? Sí, puede ser un geriatra o un neurólogo, ambos especialistas capacitados para hacer este tipo de estudio. Perfecto, pues, ahí está la información, diagnóstico de Alzheimer. La Asociación Alzheimer de Monterrey constantemente está subiendo en su página de Facebook, en las redes sociales, creo que también están en Instagram y en Twitter. Bueno, pues, ahí ustedes pueden ver algunos, incluso algunos ejercicios y cosas de esas que les pueden dar tal vez una visión o información relacionada con el diagnóstico de esta enfermedad. Así que, bueno, pues, ya lo sabe, la Asociación Alzheimer de Monterrey tiene su página oficial en Facebook, Asociación Alzheimer, ahí está apareciendo en pantalla, ya la vimos. Y, bueno, pues, ahí usted puede accesar a esta página y poder conseguir mayor informe sobre la enfermedad, cómo diagnosticarla, la labor que ellos hacen, incluso les pueden recomendar geriatras. Doctora, si alguien se quiere poner en contacto con usted, ¿hay algún teléfono? Claro que sí, para resolver cualquier duda o apoyarlos al 811-747-8668. Perfecto, nuevamente lo repetimos. 811-747-8668. Perfecto, para que se pongan en comunicación con la doctora María Fernanda Contreras, geriatra, que nos canaliza la Asociación Alzheimer de Monterrey. Y le recuerdo que el geriatra es el especialista en adultos mayores, ¿sí? No solamente nos ayuda en la cuestión médica, sino que incluso es una atención integral para el adulto mayor. De hecho, pueden apoyarle, orientar a la familia en la toma de decisiones de algunas situaciones de los adultos mayores también. Gracias, doctora, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias por la información. Y bueno, adelante, si usted cree que cumple las características para ese estudio, póngase en comunicación para que pueda participar en el estudio de Alzheimer. Gracias, mi peinado y mi maquillaje es de parte del staff de Miguel Ángel Shangri-La, a Karina y a Yareli. Gracias a usted, gracias al equipo de producción de Gente Grande, a nuestros camarógrafos, a todos los que hacen posible este espacio. Les recuerdo que estamos de lunes a viernes aquí en Canal 28. Una tercera edad digna y feliz depende de cada uno de nosotros. Gente Grande. Gente Grande. Acompáñenos en la próxima emisión. Esto es Gente Grande. Gente Grande. ¡Gracias por ver el video!